Buenas tardes Señora Antonia Buenas tardes ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Ah pues Más bien Miren Le mandan Su nieto Jorge de Monterrey ¿De Monterrey? ¿Quién eres tú? Audelio Ahorita se lo pongo De Taltadio No, de Taltadio Miren Lo que le envían ¿Quién dices que le manda? Jorge Jorge es mi nieto Exactamente Este miren ¿Le gusta? No lo va a poder Porque está pesado Se lo voy a cargar No lo va a poder No, espérenme Porque está pesado Le voy a ayudar A ver Primo, pues aquí estamos Con tu abuelita Sí Estira Ya Estamos cumpliendo Tu encargo Con permiso Aquí en la mesa Sí Ahí va Fuerte Sí Gracias ¿Qué le parece? ¿Le gustó? ¿Le gustó? Sí ¿Sí le gustó? ¿Qué dice usted? A ver, dile pues Que sí le gustó Sí 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 Ah, bueno Pues a ver, dile Dile que es suyo Que se lo manda Jorge Siéntese Lo manda Mi hija Sí Ah, pues se lo manda Su nieto ¿Ok? Jorge es mi nieto Sí Siéntese Siéntese No vino ninguno No, creo que no pudieron ¿Verdad? No pudieron Pero le mandan esto Le manda esto ¿Ok? Sí Que lo disfrute Sí ¿Sí? Sí Ándale, pues no se preocupe ¿Y cómo usted ha estado? Salúdenme Ajá ¿Cómo usted ha estado? ¿Cómo ha estado? Siempre Pues más bien que mal Qué bueno Eso es bueno Siempre Ah, pues mire Ah, gracias ¿Le gusta? Gracias Que nos trajeran Ajá Sí Ahora le puedes Pues primo, mira Aquí ya estamos Venimos en el coche Ajá Venimos en el coche Sí, que delicios Ahora Vienen llegando Sí A eso nada más venimos ¿Quién dice que fue tu papá? Don Arcadio Ah Arcadio fue tu abuelito ¿Qué? ¿Tu papá? Mi papá ¿Cómo tu papá? Sí, mi papá ¿Y tú cómo te llamas? Audelio Ajá ¿Audelio o Aurelio? Audelio Ajá Sí, Aurelio mi hermano Ya no vive en los padres Ya no, ya no está Ajá Pues me da gusto saludarla Jorge es su primo Sí, es mi primo Mi primo hermano El que acabó Y con Manuel fue hermano Ajá Eran hermanos Sí Eran hermanos Ah bueno Pues qué bueno que se acuerde Me da gusto Ah, entonces apenas Vienen llegando Sí, venimos a verla A visitarla Para traerle esto Muchísimas gracias Por favor Sí, dígale algo a Jorge Dígale algo a su nieto Aquí lo vamos a grabar Ah Dígale Sí ¿Qué le decimos a Jorge? ¿Mandé? ¿Qué le decimos a Jorge? Ajá ¿Qué le decimos? ¿Gracias? ¿O qué? Nada más, saludos Pues Jorge A ver, dile Que saluda usted a Jorge Ah, sí En el celular Pues ahora Cuando te vas Le saludo Sampaco Mi familia Ok Sí Sí Su mamá también ¿Ninguno vino? Creo que no Pero luego van a venir Ok Ah ¿Y este cómo se llama Este grande? Julián Julián Ah, Julián Tampoco vino No vino ¿No vino? Él sí está ¿Eh? Él y José ¿Está José? Ajá Sí Ninguno ha venido Al rato van a venir Ahorita le vamos a decir Que vengan ya, ok Árale pues Nos vemos Nos vemos Primo Sí Pues Ajá Sí Pues primo Ya estamos aquí Con tu abuelita Y este Mira Ya le dejamos aquí Su pastelito Espero que te guste Primo lo que hicimos Pues ahora un año Vino Jorge Con su esposa Sí Y su mamá Todos vinieron Y llegaron allí De mi calle Allí atrás Ajá Oh sí Estuvieron ahí Sí Allí estaba yo Y vinieron todos Fíjese Pero ya no vinieron Bien Bien en el rato Vienen el rato Para ver Así que Jorge Ya sabes Cajea a tu abuelita ¿Qué es cierto Que está malo de milicia? No me digas No sabía No No, pero le vamos a preguntar ¿Le parece? No sabía muy mucho Pero dicen que está Ah bueno Le vamos a preguntar ¿Qué le parece? Sí, la gente Que veía uno de allí Guau No sabía ¿Sí? No No, vamos a hacer Pero le voy a preguntar ¿Eh? Ok Ándale pues Me despido Sí Cuídese mucho ¿Qué pasa? ¿Las fiestas se van? No Ya me voy ahorita Me regreso Ok Ya se van ¿Cómo? Sí, un rato ¿Se quedó llegando? Apenas ahorita Ah En el carro Que no va a estar lo bueno Sí Apenas va a empezar lo bueno Ahí va No tienes un algo Para que le partas Ahí un pastelito A ver Párselo ¿Ya no quieres Departir? ¿Cuál? Su pastel Que si lo parte Para que lo grabe Que lo ve Jorge Párselo Párselo Ay que chillita Bueno aquí estamos Primo Aquí estamos Mira que ordenadita Tiene su casa Me gusta muchísimo Esto es muy bonito Y ve Aquí luego luego Salieron las Aquí las mascotas Mira A cuidar el territorio Qué bonito De verdad Así no Vas a lo hacer De otra A ver Tú parte No te preocupes A ver Partas Así nada más Eso Grabo Ayúdale Ayúdale Pues primo Ya ves Ya lo partió Ya lo partió Ok Nos vemos pues Mande A Jorge A mi A mi Cazón No Si Les voy a mandar El video Este Misael Todos Es verdad Todos los primos Están allá Ajá Ahora después Un poco Por favor Si Por supuesto Que lo vamos a hacer Ok Si Pues vean aquí Les doy un saludo A su amigo A Aurelio Gómez De la canasta Oaxaqueña Aquí Un poquito De Treyendo un poquito De felicidad Un rato A la abuelita Del primo Jorge Gómez Si Acá la vemos Manta Si Entonces vean Se quieren un pedacito A ver Compártele con ella Para que Compártele con ella Para que Gracias pues Si Me saludan Como Si Debojale que le guste Si ¿Está rico? Si ¿Está sabroso? Si Le invito un pedazo Si Ahorita 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 Arale pues Muchísimas gracias Gracias Si Ahorita Le invito un pedacito A ver Pues aquí estamos Y aquí Qué bonito lugar Aquí Muchísimas gracias Déjame Déjame Muchachos Pues bueno Vamos a compartir un poquito Con 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 la abuelita De mi primo Jorge Si A ver Primo Si Claro Gracias Gracias Si Martín Qué hermoso Este lugar De verdad Que Está muy bonito Este es mi pueblo Este es Santiago Tenango Paisanos Este Este es hermosísimo A mí me gusta Mi pueblo Pues ahorita están de fiesta Los paisanos Todos allá En la cancha En el rato de hermán No creo No sé Pero bueno Hacen la fiesta Y se pone muy bonito Joder De aquí soy De Santiago Tenango Etla Hombre Como Con el deseo De poder vivir De nuevo aquí A lo mejor algún día Ya Así que Ya lo saben Paisanos que viven allá Lejos De nuestra tierra Oaxaqueña Por reciban un saludo Si De su amigo Audelio Gómez De sus amigos De la canasta Oaxaqueña Ahí En Facebook Estamos a los órdenes Paisanos Cualquier cosa Que se ofrezca Oaxaca Echen un grito Vean Hasta donde andamos Pero siempre bien felices De poder servirles a ustedes Ok Saludos a todos Nuestros parientes Que se encuentran En Nuevo León En Monterrey Y la mayoría A Jorge A toda mi familia Que está ahí Bendiciones Y Ya saben Aquí Aquí siempre serán bienvenidos En su tierra Ok Siempre Siempre Serán bienvenidos Ok Así es que Saludos Desde Santiago Tenango Etla